Detención provisional, que tal como lo dijo, en su momento el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía empezaba a contar desde el arribo del expresidente Ricardo Martinelli a suelo panameño. 11 de junio llegó el ex gobernante del país a Panamá, hoy 11, esa fecha, pues según su defensa, hoy debe de otorgarse la libertad al expresidente del país. No se solicitó una audiencia especial o una audiencia de control de garantías, de solicitud de revisión de medida cautelar, sino que según lo que han dicho, los abogados se va a solicitar al tribunal de juicio oral en el que está llevando el proceso, por supuesto, pinchazos telefónicos. Me refiero al juez Roberto Tejeira, Arlín Caballero y Raúl Vergara. Medios de comunicación internacionales y nacionales, aproximadamente son más de siete medios de comunicación fotógrafos y camarógrafos que desde muy temprano, siete de la mañana, se encuentran en la parte de abajo de los juzgados del sistema penal acusatorio para captar esa llegada de Ricardo Martinelli, que podría ser la última llegada de Martinelli como persona detenida provisionalmente. También hay panameños que están preguntando sobre la caravana, piqueteos pacíficos y se ha informado por parte de personas ligadas a estas actividades a favor de Ricardo Martinelli, que por el momento no se realizarán, si van a llegar al juzgado del sistema penal acusatorio, personas allegadas al exmandatario, así como familiares, pero por el momento se mantienen suspendidas las actividades que se habían programado desde el mes de mayo. Ya mi rivas mucha expectativa porque es discrecional de los jueces, ya la querella y el Ministerio Público ha dicho que se van a oponer a esta solicitud que haga la defensa del expresidente del país. Y situación que deja una tela de duda por respecto si el Tribunal de Juicio Oral accede a la solicitud de los abogados en base al artículo 12 y 237 del Código Procesal Penal, se vaya a otorgar la libertad porque si hay una oposición se podría dar el caso que las acciones que interponga el Ministerio Público y la querella la resuelva el Tribunal Superior de Apelaciones. Si es de darse el caso que podría ocurrir, entonces esta acción se resolvería cinco días después, días hábiles, en una audiencia ante tres magistrados que conforman el Tribunal Superior de Apelación. Son posibles escenarios, amables televidentes, que se pueden dar hoy, 11 de junio, fecha en que se cumple un año de la detención provisional de Ricardo Martinelli Berrocal. Aquí el equipo de Next Noticias es de muy temprano, estamos para darle a ustedes amables televidentes todo lo que acontezca en este día tan esperado, sobre todo para la familia y por supuesto para el exmandatario de la República de Panamá, procesado por este caso de supuestos pinchazos telefónicos. Hoy a las 9 y 30 reanuda el juicio oral con el contrainterrogatorio de la defensa al señor testigo protegido. Yo soy Linda Brand, imágenes de Carlos Fitzgerald. ¡Gracias!